En principio han decretado hacer un choco social, ya que en diciembre quisieron volver a sacarlo a concurso como restaurante o como fuera, pero nadie se presentó. Entonces, al hilo de lo que seguimos comentando, existen un montón de propuestas, ya sea de la Agaste, de Malvaloca o de Goisalesca o Taldea, en el sentido de que este local sea socializado de otra forma. El Ayuntamiento es conocedor, pero aún así ha decretado que va a ser un choco social. Se basan en la propuesta de cinco personas de los presupuestos participativos para el 2020, pero aún así no han oído a nadie. Y para más INRI, ahora el 6 de abril, por decreto, el alcalde decidió aportar a este, para dotarle de infraestructura o lo que fuera, hizo por decreto una modificación presupuestaria de 56.000 euros. Y bueno, con la que está cayendo en plena pandemia, hacer un decreto así nos parece, pues poco, por lo menos en estos momentos no es necesario. Creemos que ha habido otras prioridades. Y más aún cuando ni siquiera muchos comercios, comerciantes, incluso receptores de AES, no han podido recibir el dinero. Entonces, consideramos eso, sobre todo en nuestra línea, el proceso debía ser más participativo a la hora de decidir dicho uso. Y bueno, más allá del resultado que surgiera, por lo menos haberle dado más voz a la gente que tiene inquietudes en ese sentido. Entonces, bueno, aparte que no era el momento tampoco, ¿no? Esa partida se podía haber utilizado para otra cosa y luego que, bueno, hay espacio para que varias asociaciones pudieran realizar ahí sus actividades. De hecho, hay un choco A y un choco B. Y bueno, vamos, que espacio había para todos y para lo que no ha habido espacio ha sido para decidir, hablar y contrarrestar ideas. Eso es lo que echamos de menos, que no se ha escuchado a la gente. ¿Y qué os han dicho? ¿Un choco cómo? ¿Os han explicado algo de cómo sería el funcionamiento? Sí, bueno, es un choco social que tiene un coste. Hay el choco A y el choco B. Uno dotado de cocina y otro sin cocina, porque tampoco es nuestra idea. O sea, pero de social es relativo, porque al final tenemos un gasto de 125 euros más una fianza de 100 para usar uno de ellos. Y el otro creo que son 80, 70 o 90, 80, no sé. Vamos, que tiene un coste. O sea, tampoco es algo que nos regalen.